Tristeza Ponte a bailar el sol conmigo Ponte a bailar con todo el ritmo Así verás con los pasillos míos Como la escuela se te van soñando Corta las horas son ya vienes cuando bailas con mi ritmo Recuerda la alegría en mí Sonríen a bailar así y mueve todo el cuerpo lento Baila soñando Pero recuerde que es así sabroso Baila este ritmo calentioso y suave Baila soñando Baila soñando Si te sientes apenado y triste Pisa todas tus penas Soñando Baila este ritmo sabroso y bueno Soñando Ahora que la cosa está buena Si no vienes a bailar conmigo Soñando Soñando No vienes a preocupación Soñando No vienes a vacilarlo Soñando Escucha esta linda canción Soñando Que vengo cantando Soñando Soñando Venga baila de ritmo suave Soñando Al comparte la clave Soñando 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 Soñando